Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón, yo soy Chad y continuamos esta serie de Ready Beer, la neta no sé qué pasa, yo no firmé por andar enfrentando aliens, yo simplemente dije déjame golpear unos cuantos malosos, ah vale madre, tú me dejas ciego, ah que asco y este, ya, de repente pues aquí estoy, enfrentando mutantes, no sé qué es este pinche jardincito pero se ve muy rosita, rayos, ese güey es más chido, pues atacarlo de lejos, hay un arma eso, 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 tranquilo, 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 ya se murió, uff, eso es bueno, eso es bueno, uff, había dos de esos cabrones, aquí estaba el otro güey, te digo pero al final pues siguen siendo los mismos enemigos, siguen comportándose de la misma manera, ya nos aparecieron al menos nuevos, nuevos monstruos, son esos güeyes que, que ahorita de Rotec están escupiendo pendeja de inmediato, este güey que paro me dio matar a este güey primero, a lo mejor esta, esta tiene más, esta tiene más poder, ahorita regreso por ellas y en el caso de que no, de que las necesite, si a huevo, a huevo, bueno me van a encerrar perros, que pensaron, que pensaron, dijeron este güey, ya lo tenemos, nuestro plan funcionó jefe, se pueden ir bien al demonio, si lo saben no, eso, eso es güey, quien sabe que pensaban, con quien creen que están lidiando, que demonios eh, dijeron si jefe funcionó, que creen, que nelson, que nopi, que nopi, que nopi, ah mira su patita de ese güey, jaja, ese güey dijo, ah no va, a ver si me he visto unos buenos toques hijo, a ver de coco, derecha o izquierda, yo digo que izquierda, porque, ah no, no digas que me vio ese cabrón, no, 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 ese güey no me vio, venganos pa'ca, venganos pa'ca todos, creo que los atiendo con gusto eh, en mi oficina, en mi despacho, despacho, pero golpes a los idiota hijos, patadas, voladoras, mis piernas son armas letales, si no pregúntenle a Van Damme, ese güey era chingón parece, pero, vámonos, despachados, ahí está mi oficina, a ver, todo el desmadre, vamos, cómo no, aquí está mi otra oficina, la pequeña, a este güey necesitó balas, amigo, aquí te estás comiendo, si no hay nadie, uff, apenitas eh, hijos de su madre, espérense, 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 esta es mi oficina, esta es mi oficina, eso, 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 patadas, para todos, se las aprendí a Ryu esas, vamos a elegir un atributo, porque, ah, este no era, qué pendejo, patadas, uh, mira, o sea, ahí todavía me dan más poder, más poder, barrido es lo único que me queda, patada de dragón, barrido, pues ahí está, no creo que aquí lo chido sea cargar una patada, o sea, está chido, pero lo que me tardo en cargar, a ver cuánto tarda, ah, no tarda mucho, ah, mira, pues vénganse, vamos a estrenarla, vamos a estrenarla, cómo no, vénganse a mi oficina, pasen por aquí, muchachos, ahí está Betty, la oficina, la secretaria, vengan, vengan, vamos a ver, ¡Bum! Eh, no fue algo impresionante, pero es algo nuevo, bonito, eso, mira, pasé hasta las barreras, aguas que luego me atoro, ese es el problema, lo bonito es despachar así a la gente, ¿no?, y tu propio negocio, venimos de este lado, otra vez van a emboscar, pasó, amigo, bueno, vamos a hacer una nueva sucursal aquí, eso, aquí, patadas del mal, eso, eso, así de tranquilo, así de sencillos, mirad, aquí la cargo, vente, vente, ¡Bum! Attacked Boogens, otra vez, otra vez, ya como, o sea, están viendo que no funciona, ese güey ya se iba y nos vemos, perro, pero no, no se pudo, no le funcionó, por aquí, a ver, ah, no, 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 con razón, aquí sí me emboscaron, para que veas, aquí sí me atoraron, aquí sí me la aplicaron, bonito, pero, no sabían eso, no, 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 no me la sabía, No, 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 ya no me aplican En mi oficina, ya saben que Lo que quieren Ese güey se peló Espérate, ganó, espérate Eso, eso, eso Uff Qué huevo está regresando a la oficina cada vez Ahí sí me la aplicaron, eh Si yo entré con Con ganas Ya me estaban esperando todos, malditos Me hubiera ido por aquí mejor Amigo Ey Como en todas las películas de terror Están viendo Que un cabrón enorme Con pinches picos en la cabeza Con extremidades nuevas Y se está comiendo otra güey Aparte y llegas Ey, amigo ¿Te encuentras bien? Ey, compañero Ey ¿Estás bien, amigo? Ey Te estoy hablando, amigo Ay, es lo de Es lo de todos mueren O sea, güey, tienes Ay, cabrón Tienes la oportunidad de darle en su madre En su Ay Y te vale madre Y dices No, no, no Yo voy a ver si está bien No, primero Vértebra, vértebra Este cabrón me tiene Uff Pues ya vimos que el amigo No estaba bien Y en el mejor de los casos En las películas Ese güey sale vivo Y dice Güey Se encuentra otro Y dice ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y al otro güey Que ya sabe ¿Qué pedo? Dice Güey, no, no sé También pinches locos Todos Yo le estoy disparando A lo que se mueva ¿No? A lo que me quiera comer Yo le disparo Ay, o sea Aquí es el pinche Tierra Emboscadas ¿O qué chingados? Emboscalandia ¿No? Vámonos Mis patadas Son seduteras ¿Eh? Uff No se las venía por esto No, por lo tanto 16 balas No, 4 escopeta 16 balas Digo que 16 balas A ver qué onda Aquí alguien me va a atorar Sí Deja matar Todos estos güeyes Primero Y albarte el gordo Ni se mueve Tírala 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 Aquí a patadas Nos dejamos Ah, no Sí, ahí viene el cabrón Eso no me lo esperaba De ese güey A ver Canal ¿Dónde estás? Ahí está ¿O me plomo? ¿O me plomo? Sácate un ojito Avientame Boom Asco total Vamos así Vamos a llevar Hasta más Mira, yo me encontré Otra cosa Eso es todo ¿Una pistola? No, no Gracias Aquí no A ver ¿Cuántas balas tienen? Porque yo hace rato Le cargué Le mejoré el cargar 13 balas Pero son 3 escopeta La escopeta Me ayuda más Cuando están cerca A ver Vamos a caminar Por aquí Ah Uy Ah, sorpresa Una emboscada ¿Cómo puede ser? No me lo esperaba Nunca Manche Ya les dije Actualícense En sus Otra Oh, wow Rayos ¿Qué haré Ahora? Muere Muere Ya A ver Atributo ¿De qué? A ver A ver Feng Shui Me gustaría Porque Siempre he querido Acomodar bien Así mis muebles En la casa Pero Este, mira Este está chido Mejor el Windchank ¿Cómo era? Windchun No sé No sé ¿Qué es eso? Así es ¿Qué? Oh ¿Ustedes creen? ¿Ustedes pasan a creer? Hijo de la madre Bueno, eso fue nuevo Cabrón Nuevas balitas Vente por acá Hijo Ey Aquí estoy Ey ¿Sabes qué es esto? Tu perdición Amigo Ay guácala Qué asco O sea Cuando saltó Tenía piernas Y después ya no La magia Del cine Otra emboscada No me digan No, mejor no avanzo Porque tal Si me clavo a todos O sea Con que no me embosquen Veinte de los Otros cabrones Yo creo que con eso Estaremos bien Eso Si Los que No los No los hieres Con nada Si se murió Venga Si, porque si me emboscan Esos güeyes Ahí si ya valió Madre Eh, ya Chinga Si, ya sé que son Un chingo Pero no manchen Ya, no Tengo como cuatro horas Aquí Tratando de defenderme De esos güeyes Ay Hola Ay Ay, no, no, no Vénganse Vénganse ustedes Vénganse ustedes Ustedes como chingan Hijos Hijo de eso Lo que estoy diciendo Lo primero que estoy diciendo Un güey es como chinga Ahí está Ahí está Uf 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 Las balas El único La única debilidad De los monstruos A ver Si me comido el hache A ver Contigo Ups Muchacho Ay Ay güey Casi me la Como ahí Minche ojo Asqueroso Pintad hijo Bueno Vamos Vamos Ese güey Si se paró Ahí Ya Por favor Ya nada Ya nada más De emboscadas Hijos Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara El destino Muchachos Esto ya se está Volviendo muy repetitivo Ya estamos Volviéndonos Locos Aquí Ah mira Ese güey Traía un dolorcito En la espalda Así me lo acomodo bien Espérense 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 Aquí todos tranquilos Hijo de tu madre Dejo tirar esta madre En vez de Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué bobo Ups ¿Te querías exfoliar Mi amigo? Órale Tú también Sin cuellito De este modo Varita del olvido Vamos a ver Atributos Subfusil Puntería Cantidad máxima Emunosición 60 Mecanismo Me late En estas 12 Vamos a poner Cargador Puntería Soy bueno Con la puntería O no O no Cargador Más Es mejor A ver A ver Tal vez Esto sea Una emboscada Ay Ay wey Ah Pensé que era Ay qué pendejo Pensé que se había vuelto loco O algo así Agua Agua Aguácala 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 Híjole No muere 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 Ya no sirve esta arma Oh Engañado Mi amigo Engañado Ah Rayos 35 balucas Eso estuvo bien Eso estuvo bien Oh Ahí sonó feo Arriba Ah mira Arriba Está más leve Eso Eso Boom Doble special Esto qué es Cuchillito Oye Hace tiempo que no usa El cuchillito Vamos a ver Vamos a cuchillarnos Unos buenos zombies Digo Monstruos Vale Guárdame este fierro Guárdame este fierro Hijo de tu madre Creo que me puse demasiado Ay hijo de tu madre Estoy ciego Es que uno Ay este cabrón La llega lejos Hijo de su madre Maldito Es que no se vale No veo Y lo que asca Ya te mueres Hijo Ay Me salvé Me salvé Por poquito Dímelo Carlitos Otra vez Otra vez Ese güey Vamos por un arma Vamos por un arma Necesito un arma Aquí Aquí habían dejado una ¿No? Pértebra No Ah sí Una pistolita Pero no puedo salir Así que vamos De una vez A martillazos Hijo A martillazos Esta Tiene tres balas Creo Tres balas Son Mejor que nada ¿No? Vamos a ver Ya Adiós Ya son Treinta y dos Balas Ah Maldita sea Esto me va a sacar Una bicho perrilla En el ojo Vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está lleno aquí No seas No seas Bambón No 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 Esperate Salte de ahí Hijo Dime que nada más hay uno ah hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, eléjate cabrón, eléjate, eléjate, eléjate no, no, ahí está, ahí está, hijo de tu madre, ya estos weyes están más leves digo, luego lo subestimo y ahí me andan rompiendo a mi madre pero, es que también la música se me puso al pedo ahí está el premio gordo, hijos, ahí está el premio gordo y creo que no lo vamos a aguantar para el siguiente video, porque ya me dio miedo suscríbanse, si les gustó el video denle like, compártanlo por favor comenten también, toda la onda, compártanlo con sus amigos pues, ahí, dile a este wey, mira, va empezando, anda, me dio chaquetas pero seguramente puede mejorar es que nos vemos en el siguiente video de la serie aquí dejo las redes sociales, se está poniendo bueno y ahí hay un perrón que la neta se lo va, se ve que va a estar bien perro eso lo veremos en el siguiente video nos vemos, hasta la próxima bye